Oye, ¿qué es lo que es mi gente? No sé dónde me metió el niño horror ni nada, pero le frena la percha humana que está hablando un video aquí. ¿Qué es lo que, manito? Que es lo que, bendiciones, manito. Los malos van para el cielo y los buenos para el infierno. ¿Es el nuevo código? Una sola red, una red de malos. A los cueros se los metemos y a los tigres los desbaratamos. ¿Qué andan desbaratando a los tigres de una vez? A los cueros se los meten. A los cueros se los meten porque con los cueros no se satisface. Claro, manito, vemos que estamos aquí hoy día a día. ¿Qué es lo que? Haciendo la diligencia. Que tú sabes que la vuelta de papá Dios al final y el que no hace la diligencia no va a vivir bien. Lo que hay es perseverar para ver si triunfamos. Claro, vemos que está rodando un video del próximo tema. ¿Cómo se llama? Dale a mi blog. Que tú sabes que las menores ahora no juegan con muñecas. Los papás ya le piden teléfono para ver a los tigres en Instagram y le tiran y de todo. Tú sabes que está bobo el sistema. En verdad, está dañado. ¿Y de cuándo te llega, manito, la música a ti? Yo tengo como dos años, en verdad, bregando con esto. Y tengo un par de componentes bacanos ahí. Jepo Flow. Está el King RD. El Daddy Boy. Son pilas, en verdad. Son pilas, son pilas. Son pilas, en verdad. Si comienzo a... Una red, una red. Una red de malos. A los cuberos se los metemos y a los tigres los desbaratamos. Que eso no es de boca, eh. Eso está plantado aquí en Sabana, allá. Los malos van para el cielo. Estamos aquí en Sabana perdida, ¿verdad, manito? Tú naciste por aquí. Tú naciste por aquí. Para que esté claro. Yo soy del callejón. Va aquí, para allá. Dale, dale, para allá. Yo soy de la favela, favela. Vemos que los menores te están apoyando aquí en el video. Está full de gente aquí. No, haciendo la diligencia porque uno la está haciendo bien. Claro. Cuando tú haces las cosas bien de corazón, todo sale bacano, manito. Y qué es lo que, manito, cuéntame de las mujeres cómo son contigo que te ven limpiecitos. No, yo tengo mi chica, en verdad. Pero antes de tu chica, ¿tú sabes que hay momentos? No, tengo tres mujeres, tres hijos por ahí, entre casas. Ya tú sabes, si yo andaba duro. Cuéntame, cuéntame una neta de una vez. ¿Qué te digo, manito? En la vida a nosotros nos ha pasado de todo. Nosotros somos sufridos y de todo. Nosotros somos como 37. Lo único que nos lo andamos diciendo ante la gente para que la gente no le coja pena a uno. Si usted la canta y usted la vive. Nosotros la vivimos de verdad porque nosotros no somos de una favela, ¿eh? Desde por la mañana en el sol, haciendo la diligencia para tabacar. Manito, ¿y qué es lo que tú haces de que te levantas, de que te acuestas? Yo lo que hago es josear, ¿eh? ¿Un joseador? De verdad. Y dale tu nombre al público ahí de una vez. Güey, la Percha Humana RD en íntegra, en Tito, la Percha Humana. Los malos van para el cielo y los buenos para el infierno. Esto es una sola red, una red de malos. A los cuberos se los metemos y a los tigres nos desbaratamos. Vamos a hacerle para la pregunta a los tigres tuyos. ¿Aquí qué es lo que? ¿Qué es lo que es, amigo? ¡Ah, bárbaro! ¿Tú sabes, leyenda? Te fuiste viral en Tito, una vaina, hermanito. Diligencia, de verdad. ¿Sabes cómo lo andas haciendo? Tranquilo, diligencia. Lo mismo de antes, lo decías. Estamos bien limpiecitos, bien laqueados, Isabelero y ya. Diligencia. Gracias, papá Dios, manito. ¿Tú sabes? Y creo que tú tienes un tema por ahí, dámelo de eso, de lo que viene. Estamos trabajando en ese tema, metiendo manos, tranquilo. Al paso, al paso. Al paso con Dios, ¿tú sabes? Teo, ¿qué es lo que es? Está todo frío. Estamos bien laqueados ahí, güey. Tú sabes, limpiecitos, orgánicos. Sí, ya tú sabes. Dime, a ver, teo. Está haciendo su diligencia, eh. ¿Qué es lo que está todo en diligencia, de verdad, eh? ¿Qué es lo que está haciendo? Tú sabes, manito. ¿Qué es lo que me haces? Tú tirale el pal de predica a los tigres que se están pasando en las redes sociales. No, no, los tigres, ¿qué te digo? Los tigres están todos, de diligencia a todo el mundo, eh. Tienen que adaptarse, alinearte bien, ponerse bacano. Tú sabes, hace su diligencia. ¿Cómo lo estamos haciendo, normal? Guamanito, ¿qué es lo que es? Dale tu nombre al público aquí, que te vemos activo en el video. No, normal, la fraca 09. No, vuelto aquí con el Yepo, apoyando la percha humana. Y entonces, que los tiges, tú sabes que uno lo que ande modo diablo en la calle, ya. Dámelo. No hay que decirte más nada, modo diablo que uno ande. No, diablo, anda aquí limpiando los tigres, amores y eso, por el video. Seteando todo, apoyando a la percha humana. ¿Qué son las redes de la percha humana? Para que tengan una idea. A los cuadros se los meterme a los tigres en los desbaratados. ¿Ese código de quién se aconsegue usted? No, la percha, la percha. ¿La percha, la percha? Ahorita aparecen unos tigres por ahí, ¿sabes que esos códigos son de ellos? No, no, eso es el código de la percha, la percha humana. Eso es de aquí, de esa bala perdida. La perda perdida, no bulto, manito, en verdad, en verdad. Llegate del loco, que esa es la nota que sube. Claro, percha, percha. Antes de terminar la entrevista, una vainita cortica, que vamos a venir para acá a cuadrar otra vaina. Yo quiero que tú me le mandes un consejito positivo a esos tigres que andan por ahí. Yo le voy a decir, la verdad, el consejo más bacano que yo le puedo dar es no se metan con nadie para que nadie se lo meta y pórtense bien, tú le llegas. Porque al final nosotros somos de barrio, nosotros no venimos de residencial. Nosotros tenemos días que comemos pan con agua y nos sentimos felices, para que estén claros. Mío, ven acá, mío, ¿cuáles son esos tigres que tú les vas a montar las pilas? Es verdad. Yo no te voy a decir nombres, pero ellos saben quiénes son. Ellos saben, ellos saben. A los filmmakers que andan por ahí diciendo que mis videos salen oscuros, que es uprachá. Trabajen. No te la quieren dar. Háganlo como yo, Guaremate, que ya yo he trabajado con Altita. Dale tu nombre, manito, ahí al público. Sigma Fil. Ya tú sabes, mi gente. Caprimani TV. ¿Tú fuiste que hiciste el Tatra? Sí. ¿Y ellos qué es lo que dicen entonces? No, yo no sé qué es lo que ellos dicen. Y yo mismo les doy trabajo porque yo los recomiendo. ¿Tú le das trabajo ahí? Yo no tengo el corazón dañado. ¿Tú eres limpio, limpio, corazón puro? Bacanería Michael te puede decir, todos los muchachos. Todo lo que trabajan conmigo es más por vibra que por el cuarto y negocio. Eso es la positiva siempre. Sí. Ya tú sabes, mi gente. Hay 200 videos que se han hecho en Sabana. Él ha hecho 190. Llévate de nuevo. Ya tú sabes, mi gente. Caprimani TV es el nuevo estridente de la superación.